Shlomo Hillel Comenzó a trabajar en el Instituto Ayalón, una fábrica de armas clandestina de la Haganah, la fuerza de defensa judía preestatal. Después del establecimiento del Estado de Israel, cumplió un rol fundamental en la organización del puente aéreo que trajo a Israel a la comunidad judía de Irak. Se desempeñó como ministro de Policía y ministro del Interior, antes de ser electo presidente de la Knesset, ex presidente mundial de Querenayesot. Cuando se aprobó la resolución de la Partición de Naciones Unidas en 1947, Hillel estaba en Beirut, participando de una misión secreta para el rescate de los judíos de Siria y el Líbano. En el día de la declaración de la resolución de la Naciones Unidas, acabo de estar en Beirut. Estaba en la misión de la Moussa de la Aliábeda, la inmigración de la Moussa, y estaba responsable por Beirut y por Damasco. La única fuente de información que podían obtener eran las notificaciones de la Naciones Unidas en Lebanon o en Damasco. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar, no sabía si era en favor o en contra. Me regresé a mi hotel y me quedé en la cama y me quedé en la cama. Porque la siguiente cosa que escuché era un grito en la calle, que me quedé en la calle. Y luego, en el otro lado de la calle, me quedé en las notificaciones locales que estaban en blanco. Así que, todo de repente, me ocurrió que si están desgracados, si están desgracados, si están desgracados, entonces algo bueno ha sucedido para nosotros. Así que esto me ha mejorado. Y me quedé en la cama y me quedé en la cama y me quedé en la cama y me quedé en la cama. Y me quedé en la cama y me quedé en la cama porque tenía que saber y quería saber qué va a suceder. Así que, por ejemplo, nos reunimos con un gran número de personas, etc. Y empezamos a llamar y a marchar en las calles de la embajada británica y la embajada británica y la embajada británica. Y empezamos a llamar, ¡Falestim biladna, valluhut kilabna! ¡Falestim es ours y los judíos son nuestros hijos! Y nosotros estamos demostrando y escuchando todo tipo de discursos. Y ese fue el día que me quedé. Y muy impresionante, realmente muy impresionante. Al final del día, me empezó a entender lo que está pasando en la radio y en los notificaciones que aparecen en la noche. Pero estaba ahí. Y regresé a la palestina en apenas en junio de 1948. ¡Aplaudí esto! ¡Aplaudí esto! Gracias.